La Biblia tendrá en cuenta nuestros sacrificios que hagamos esta tarde, le vamos a pedir lo que necesitamos y nuestra Madre Santísima estará presa. ¡Vamos, tu belleza, en tu reino celestial! ¡Qué madre de mi amor, que a mi corazón regala! ¡Gracias te doy con amor! ¡Fue una tarde para tu mamá! ¡Vamos, tu belleza, en tu reino celestial! ¡Vamos, tu belleza, en tu reino celestial! ¡Gracias te doy con amor! ¡Fue una tarde para tu mamá! ¡Vamos, tu belleza, en tu reino celestial! ¡Pante mi corazón! ¡Vamos, tu belleza, en tu reino celestial! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¡Gracias! Juan, a quien habló como a un pequeñito y delicado, cuando radiante de hermosura se presentaste ante su visita en el cerro de Cepellar. ¡Cantamos! ¡Gracias! 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días